Agradecidos de estar aquí reunidos para hablar de las necesidades del sur metropolitano, para hablar de las necesidades de más de un millón de personas, como ya bien decía. Y sobre todo creo que hay una cuestión muy importante que reflexionábamos antes en la reunión que hemos mantenido los alcaldes y es que, efectivamente, vamos a empezar a trabajar, vamos a visibilizar el sur en la medida en que parece que algún partido político de derecha no sabe cómo se ha construido el sur, no sabe qué es el sur y no sabe qué es lo que significa el sur para una comunidad de Madrid en la que tenemos necesidades comunes. Cuando nos ponemos a hablar, hablamos en el mismo idioma, los alcaldes que estamos aquí, porque hablamos de las mismas necesidades independientemente del partido que gobernemos. Creemos que es fundamental reivindicar aquellos temas, la comunidad, la reindustrialización, trabajar todo lo que tiene que ver con políticas sociales y, de alguna forma, o negro, blanco sobre negro, para que vuelva a repetir estos partidos, concretamente el Partido Popular, que gobierna la Comunidad de Madrid, vea y, bueno, pues valoren qué es lo que estamos haciendo y nos salga diciendo cosas incoherentes que viene planteando en las últimas semanas. Creo que es muy oportuno que el resto de compañeros pidan una reunión con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Lo digo porque tenemos la necesidad, los alcaldes, de tener algo que encontrarlo en nuestras problemáticas. Creo que Díaz Ayuso está más preocupada de Cataluña y poco preocupada de la Comunidad de Madrid, y en esta línea necesitamos que alguien nos escuche, escuche nuestras reivindicaciones, también decir que en la reunión que mantuve con el vicepresidente, hubo encuentros y desencuentros como todas las reuniones, pero creo que es muy importante el hecho de que alguien institucionalmente desde la lealtad, institucionalmente en las administraciones, pues podamos plantearnos las necesidades y, por supuesto, buscar la solución para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. Y seguiremos insistiendo en esta dirección hasta que, bueno, pues se hagan, se reconozcan y se resuelvan, pues esta problemática que planteaba antes la cabeza. Gracias.